Seguimos con Rosana Ordóñez, aquí en Gerencia para toda la primera iniciativa de emprendimiento, liderazgo, en este caso liderazgo en comunicaciones. Rosana, queremos cerrar el programa de hoy con la importancia de la comunicación y cómo puede ser utilizada para resolver problemas de todo y de toda la industria. El diálogo es necesario. La gente que cree que cuando dialoga pierde su idoneidad está equivocada. El diálogo es difícil. El diálogo cuando hay problemas es mucho más difícil. Y me decía el doctor Ramón J. Velázquez, Rosana, aprenda a encontrar lo que nos une por encima de lo que nos desune. Si tú vas a un diálogo pensando en lo malo, jamás podrás llegar a acuerdo. Tú tienes que decir, ¿en qué estamos de acuerdo? Ah, bueno, vamos a empezar por ahí. Y luego vas destrabando los problemas de comunicación. La comunicación no es fácil, tenemos excesos de mensajes, tenemos mensajes ciertos y mensajes falsos. La visión es distinta. Tú puedes decir, ¿cómo es esta pared? Y yo te digo que es marrón y tú dices, no sé, eso es de piedra. Y la verdad es que uno está viendo la parte de arriba y el otro está viendo la parte de abajo. Entonces, estudiar sobre comunicación, ya comenzar por la comunicación en la familia, que es tan difícil. La comunicación con el vecino. Nosotros decimos que queremos cambiar el mundo y no somos capaces de cambiar nuestra propia casa. Entonces, comunicarse yo creo que es la clave para resolver problemas en estos momentos difíciles que estamos atravesando todos. Fíjate tú, y te pongo mis ejemplos, ¿cómo sabe uno cuando hay medicinas? Porque las redes sociales te lo dicen. ¿Cómo sabes tú cuando llegan el arroz, las carahotas o la pasta? Porque las redes te lo dicen. Comunicarse para bien mejora sin duda la calidad de vida. Y nos hace más inteligentes. Yo creo que también compartir información, gracias a las redes, ha logrado que las personas tengan acceso a nuevas formas de vivir. Por eso es que en mi Facebook yo pongo todo, todo. Llegó el agua, llegó la piña y tal cosa para que la gente se sienta feliz y pueda tener acceso a cosas que de otra manera, si no se comunica, no sabría. Y yo quiero decirte que me encantó este programa y me he sentido que me he comunicado muy bien. Muchísimas gracias. Queremos agradecer esos comentarios y por supuesto que puedes estar con nosotros, compartir con nuestro público que está ávido de aplicar la información en su vida productiva. Esto es herencia para todos.